Va a luchar por hacer el récord de España que esta mañana ha conseguido batir con 1.844 y que le deseamos toda la suerte del mundo a María Delgado. Partirá por la calle 1 con un registro, claro que no es el peor, 1.0844, 1.0924 la ucrariana Ana Estesenko que nadará por la calle 8, 1.806, muy triste también la polaca, Ana Mentak, la calle 7. María tiene que ser capaz de engancharse a Aleix y a Berra que esta mañana hizo 1.739 para intentar que no se le vaya mucho y poder luchar con ella y bajar esa marca de 1.844. Y tres nadadoras de Uzbekistán en esta final, incluyendo la futbolista mundial Potimakoa Milova. Ahí está María, con muchas ganas. Cuando se saca la lengua, pues, se la hace forzador. Bien, bien, se la ve contenta, se la ve motivada. Claro que sí, María Delgado. Tiene que ser valiente. Además, no solo en Zaragoza la están haciendo, sino también en Fuerte, en Monleras, un pueblo de Salamanca, de donde soy yo también. Ella tiene allí familia y amigos y seguro que desde allí la están animando con mucha alegría y con mucho corazón. Seguro que sí. La calle 1, decíamos Pérez, el nadadoras de Uzbekistán con Potimakoa Milova, la plusmarquista mundial. 17 años, ni más ni menos. Y ahora por la calle 4, por la calle 3, Moslima Odilova. 3, 4, 5, la estadounidense Rebeca Meyer. La calle 6, la otra Auteca, Tospula Tova. Oslima Odilova. Ahí aparece la Auteca. Por la calle 3. La calle 4, Amilova. Ahora tiene Rebeca Meyers, que esta mañana hizo 1, 4, 94. Y posiblemente sea con la otra Uzbekistán, con Potimakoa Milova, los que se disputen la medalla de oro, porque le separó muy poquitas centésimas. 1, 4, 72 para la Uzbekistán esta mañana. Y para la americana, 1, 4, 94. Ahí se presenta a Ismala Plusmarquista Mundial. Con ese registro, 1, 0, 4, 72. Sí, récord del mundo esta mañana. Y seguramente quiera volver a batirlo esta tarde. Ojalá podamos ver los récords del mundo, pero ojalá podamos ver un buen resultado de María Delgado. Por la calle 1, en la parte superior de sus pantallas. Los récords del mundo, entre las dos categorías, S12 y S13. Sí, claro. Comenzamos ahora mismo, la final de la categoría S13. El récord del mundo de la S12 pertenece a Johanna Mendal, que ahora va por la calle 7, pero como S13. Bueno, atención al principio a la calle 4, pero atención a la calle 1. Atención, mucha atención a la calle 1 con María Delgado. Y 18 años María. Ay, se ha quedado un poquito. Se ha quedado, se ha quedado un poquito. Pero bueno, lo recupera, lo recupera con el sumacuático. Bien, María, venga. Maldífica recuperación con el, o sea, recuperación sumacuática. Muy bien, ha salido por la calle 1. A la calle 4. Y veamos la referencia, calles 3 y 4. La calle 1, luchando con Alesia Perra de Caliana en la calle 2. Ya quedamos un poquito atrás. A ver por qué tiempo pasa María, el primer 50. Esta mañana 31, 68. Esta mañana hizo 31, 68. O sea que ha bajado 20, 70 y más. El tiempo de esta mañana. Veremos a ver si la vuelta la puede mejorar y conseguir otra vez el récord de España. Pues por la calle 3, por la calle 3, Kuslima Odinova. Sí, se impone el resto de rivales. Y por la calle 5, Rebeca Meyers. Calles, ojo, Rebeca Meyers. Vaya final, Rebeca Meyers, la estadounidense. Que puede ser la campeona paralímpica. María, le estamos dando a María. Rebeca Meyers, con récord del puto incluido. 1-0-3-25. Y vamos a ver la posición de la que entra. María delgado finalmente octava con 1-0-8-76. Muy bien, muy bien. Ha subido un poco el tiempo de esta mañana, pero bueno. Es un tiempo más o menos. Ha sido una pena la salida. Una salida, la salida no ha sido buena. No, ha hecho un tiempo de reacción bastante lento. Un 0-89 se ha venido donde ha ido a pasar algo, aunque luego lo han recuperado con el subacuático. Pero bueno. Pero bueno, pero eso que pierde ya de la salida también. Sí, sobre todo para la cabeza. Ya vas pensando que has perdido algo y vas ya contra corriente desde el principio. Pero bueno, primera prueba que nada. Primera final para la Líptica. Ha guantido el récord de España esta mañana. Casi lo repite esta tarde. Tiene que estar contentísimo. Así que enhorabuena, María. Mira, se la ve contenta desde aquí. Parece que levanta la mano. O sea que... 18 años, María. Hay mucho camino que recorremos. Muchísimo, muchísimo. Así que otro récord del mundo. Otro récord del mundo que cae Rebeca Meyers. Rebeca Meyers, la americana, con 1-3-25. 1-0-3-25, el récord del mundo en un segundo y medio, más o menos. En relación al que presentaba la Opeca ya desde esta mañana, Amiloba, con 1-0-4-72, ahora 1-0-3-25. Mientras que Odi Loda y Amiloba, pues un poquito por encima de ese récord, 1-0-4-92, 1-0-4-93. Una centésima. Muy disfrutada. Muy disfrutada. Una centésima separada la plata y el 14, en este caso. Pues campeona para la Líptica, en los 100 metros mariposa, la final S-13, va a salir de la S-11 a la S-13, discapacidad visual. Así que nada más el grado más liviano, Rebeca Meyers, la estadounidense, se ha impuesto. Campeona paralítmica. Y subcampeona y bronce, dos recados, Amiloba y Amiloba.